Bien, pregúntale a Raúl si se escucha bien, hola, 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 estamos en directo desde el... ¿Tenéis el número de Raúl? Pregúntale a Raúl si se escucha bien, hola, 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 bueno ahora saldrá los comentarios, ¿me escucháis bien? Hola, 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 vamos a estar en directo desde el Viva 22, confirmadme que se escucha bien, vámonos aquí al centro. Hola, 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 ponedlo en YouTube a ver si se escucha, vamos por aquí, vamos a la otra zona, hola, 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 toma Javier, debuta reportero. Vamos, vamos, ¿qué tal se escucha? Es Viva 22, ¿no? Ese pedo lo digo al revés. José, venga tu cuñado que venga. ¿José? Grita, camarada. ¿Eh? Realidad camisón viene. Camisón. A ver, alguien me está llamando. A ver, Campillo. Está bien, estoy en Equipúzcoa, en la capa de Equipúzcoa, si vienes para acá. Joder, yo he venido con la moto, tío. He venido con la moto. Hola, 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 hola. Se escucha. Bueno, me llama el cuento del lente. ¿Me podéis confirmar que se escucha? Sí, sí, están ellos dos. Vale. ¿Se escucha? Sí. Vale. Pues vamos. Javier, estamos ya, hemos empezado el directo. Estamos en directo para toda España. ¿Por qué ha venido el Viva 22 usted? Bueno, primero que todo soy colombiana, ¿no? Hombre, qué pena lo que está pasando allí, ¿no? Con Petro. Efectivamente, sí. Pero también como colombiana me siento muy española. Y Vox es un país, Vox es un partido político que le da la oportunidad a todos. Yo siento a España como mi patria, ¿no? Porque fuimos contestados por españoles y todo lo que tenemos como cultura, como religión, como lengua, es toda España. Por eso he venido al Viva 22. Pues nada, vamos a Javier. Vamos a ver las distintas carpas. Bueno, vamos, estamos aquí paseando y viendo el éxito del Viva 22. Claro. Toma, Javier, te dejo improvisar, a ver cómo... Bueno, la verdad es que está siendo un éxito, un día muy caluroso, pero lleno de familias, lleno de niños, un ambiente muy festivo. Y la verdad es que estamos en un momento que yo quedo feliz. Aquí se respira felicidad, se respira alegría y estamos muy expectantes a ver qué es lo que sucede. Caballero, ¿por qué ha venido el Viva 22? Estamos aquí en directo para el Viva TV. Porque he seguido siempre a Vox, prácticamente desde que empezó, he estado en Vista Alegre, en los dos Vista Alegres que se podía ir. Y no me podía perder este evento. El año pasado me lo perdí por el tema pandemia y tal, pero este año no me lo podía perder. Bueno, un ambiente muy festivo y un ambiente muy familiar también, ¿no? Me encanta, sí, 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 he venido con la mujer y la hija. Venido para acá, por favor, ¿eh? Venimos de Valencia. Desde Valencia han venido, ¿no?, a este evento. Sí, sí, sí. Desde Valencia. Mucho calor, pero merecía la pena venir, ¿no? Sí, 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 vale la pena, vale la pena. No pensaba yo que esto sería tan grande y tan... Yo le decía a mi hija que cultural y educativo. Y educativamente. Pues a pasarlo bien, que quedan todavía el día y medio. Tenemos a José Eugenio Arias Camisón, un buen amigo de la Salud de Guadalmina. Muy buenas tardes. José Eugenio, ¿qué tal por aquí? ¿Qué ambiente se respira? Pues maravilloso, el mejor que se puede respirar. Aquí se respira España, se respira libertad y encima de este tiempo que ha salido, maravilloso. Estoy encantado de estar aquí. Ahora habrá que ir a comer un buen chuletón en la Salud de Guadalmina, ¿eh? Eso por supuesto, que no falte. Estáis invitados todos a venir, salvo los rojos. Bueno, veo a José Antonio. José Antonio, ven por aquí, hombre. ¿De dónde has venido, José Antonio? Pues yo vengo de Granada. De Granada, de Granada. Pues nada, en fin, que veo yo el stand de Granada está vacío y el de Gerona está lleno. Porque nos la jugamos en Gerona. Eso es. En Navarra, en el País Vasco. ¿Qué tal? Bueno, y aquí hay buenos amigos también, ¿eh? Muy bien, bueno. Oye, vente para acá, no me dejes así. Hola, Javier, ¿cómo estás? Yo sé de dónde vienes, pero dino a todos los que están escuchándonos ahora mismo, con los que nos están viendo, ¿de dónde has venido? Yo soy de Barcelona, pero vivo en las Islas Canarias. Pero aquí estoy, sobre todo como catalán, porque en las Islas Canarias la lucha política es muy distinta. Aquí lo que tiene mérito es la gente que está en Gerona, la gente que está en Barcelona, en Carreona. Bueno, tú sabes mucho de cómo se pasa ahí. De la política ahí. Y da gusto estar aquí en este día festivo, sobre todo. El que sea un día de alegría, de fiesta, de compartir entre todos, ¿no? Bueno, has venido con tu guapísima mujer, que está sacando unas fotos. Y la vamos a obligar que venga para acá, ¿eh? No, vente para acá. Hola, Javier. Te tienes que poner al lado de la cámara. Bueno, César, reconozco hace muchos años. ¿Qué? ¿Qué? Estaba echando cuentas, 30 años. 30 años, ¿eh? Sí, sí, sí. 30 añitos. ¿Tenéis historia, eh? Tenemos mucha historia y mucha militancia. Los Juegos Olímpicos. Barcelona 92, España Olímpica. Por cierto, a la cámara, un buen fichaje Javier García Isaac para esta televisión. Va a ganar mucho. Mucha alegría, mucha frescura y mucha experiencia también, ¿sí? Bueno, lo que se trata es hacer algo diferente. Yo creo que aquí lo conseguimos, ¿no? Exactamente, nuestro apoyo siempre. Muchísimas gracias, César. Bueno, José Antonio, aquí también, ¿eh? Lo quito por... A vosotros. Por pasarlo muy bien. Así es. No te voy a ir muy lejos, ¿eh? No te voy a ir muy lejos. Es un diputado ilustre, José María, que le seguimos mucho el Estado de la Almas. ¿Cómo estás? Hombre, José María, ¿qué tal? Bien, gracias. Bueno, un éxito, ¿no? Lo que está pasando hoy aquí. Bueno, pues parece sí que hay muchísima gente, ¿no? Que había más de 30.000 inscripciones, he leído. Y además el ambiente festivo, un ambiente alegre, familiar. Está la gente muy preocupada por lo de la aguja. Que es lo de la aguja. Todo el colegio mayor. Hasta la gente que no puede llegar a fin de mes tan preocupada. Están todos desquiciados con ese asunto, que es muy importante, sí. Madre mía. ¿Cómo lo lleváis? ¿Mucha gente de Alicante, de tu zona? Sí, sí, sí. Ahora me veo la caseta ahí, muy bien. Mucha gente, muchos coordinadores. Hombre. Muchos afiliados. Este tipo de acto es, yo creo, principalmente para... Unido. Toda la gente que está fuera de Madrid, pero que tienen una actividad o son muy afines al partido y les gusta venir a Madrid una vez al año y encontrarse entre ellos y encontrar a gente y hablar. Y por lo tanto, es una forma de mantener el entusiasmo y el apoyo. Y para la gente es importante. Oye, pues muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Estamos disfrutando de la fiesta, que nos queda muchas horas por delante. Muchas gracias, gracias. Oye, hay que... Gracias. Vamos al stand de Gerona, que al final son muy machacados por el tema del interés. Vamos al stand de Gerona. Un placer. ¿De dónde ha venido? De aquí, de Madrid. De aquí, de Madrid. De aquí, de Madrid. De la verdad. Pues bueno, buena zona, ¿eh? El cinturón rojo que ha dejado de ser rojo, ¿eh? Sí. O cada vez menos. Así, sí. Estamos muy... Diste que la he cagado. Estamos muy fastidiados. ¿Por qué? No, con mi fichaje, no. No, todo lo contrario, ¿no? Un poquito el maricón. Le digo, estás creciendo con un fichaje, dice. Mira, dice que la he cagado. Bueno, bueno, pero no te fíes mucho. No te fíes mucho. Bueno, un placer, ¿eh? Un placer. Muchísimas gracias y nos escuchamos ya mismo, ¿eh? No digo más. Sí, pero ya te hemos escuchado en el otro. Bueno, a por todas. O pasa, o pasa, o está. A por todas. Hay que mirar al futuro siempre, ¿eh? Por supuesto. Ya está. Muchísimas gracias, ¿eh? A ti. Gracias. Pues vamos a seguir con este directo aquí del Viva 22. Un ambiente festivo, un ambiente alegre. Un ambiente familiar. Yo insisto que pocas fiestas como las que aquí se viven, con esta alegría, con este entusiasmo, han venido todas las provincias de España. Bueno, la verdad es que ya han venido autobuses desde todas partes de la geografía española. Tenemos Granada, Gerona, Guadalajara, Guipúzcoa. Y sobre todo veo mucho entusiasmo en aquellas casetas donde defender a España es más complicado. En aquellas comunidades autónomas donde defender este país se está volviendo muy difícil. Hay muchas caras conocidas, hay muchos diputados, muchos amigos de esta casa. Y vamos a seguir avanzando en este directo que estamos haciendo justo en este momento, si no me equivoco. ¿Qué pasa, hombre? Son las 2 y menos 4 de la tarde. Hola, ¿qué tal? Encantado. Aquí los limpios. ¿Qué tal? Pajarito. Guadalajara va a fichar por la sexta, en breve. Oye, buen fichaje, ¿eh? ¿Seguro? No, no me he equivocado. Sí, sí, sí. Creo que tiene quinto día de devolución. Tengo, estoy en periodo de prueba, ¿eh? Él no le podemos echar al PP, desde luego. Por eso. A mí me da mucha caña y tal. Bueno, Javier, vamos a ir discutible. Tenemos que ir al caña, pero tú también tienes la valentía de enfrentarte a los malos y de traerlos a capítulo para ver sus exposiciones. Estamos en una primicia porque hoy es el primer directo que hacemos Javier Negri y yo. Sí, sí. Los dos Javieres es el primer directo que hacemos. Es importante cuando el micro ponérselo, que si no no se escucha nada. Sí, no es Javieres, no los Javis, ¿eh? Eso es, los Javieres. Los Javieres. Sí, sí, así es. Oye, ¿qué pasa en Gerona? Vamos a ayudar, que esta gente mirad. Vamos para allá. Son las casetas que más sufren durante la campaña. Mirad, mirad, mirad. ¿La pisamos, no, Javier? Vamos. Tendrá que pisarla. Vamos. María, María, grabamos un vídeo. En horizontal. Bueno, seguimos en el directo, ¿no? Estamos en la caseta de Gerona. Un exitazo. ¿Cuántos querés pichar? 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 La gran jefa. No, no le hagas pichar, no más. Tú, te cuesta. No te voy a rima. Caseta de Gerona. Ya me he cambiado de nuevo. Como debe ser, ¿eh? Ahí la TV ya, ¿eh? Me faltó un segundo para cambiarme. Ahí la TV. La responsable del estaco. Buena. Un encanto, ¿cómo estás? Oye, lo están más currados, ¿eh? Muy bien, entrar y... Bueno, vamos para adentro, ¿eh? Si vais mirando lo que nosotros tenemos que aguantar diariamente. Pues, efectivamente, aquí es donde se defiende España. Perdona, puede ser Javier. Sí, claro. Estuvimos... ¿Qué haces esto, hombre? ¿Qué haces esto? Estoy, estoy, me he ido con buena gente, ¿eh? ¿Pero por qué te has ido? Las cosas vienen como vienen. Las cosas vienen como vienen. Pero empezamos el 2 de noviembre, ¿eh? Empezamos. Pero bueno, tú mismo, vente. ¿Qué tal? Bueno. ¿Todo bien? Todo muy bien, ¿eh? Ahora, pues, estupendo. Gracias, ¿eh? Javier, ¿a un grupo de fans? Aquí, yo me puedo poner o no, también, ¿eh? Oye, hemos querido unir de San de Gerona, porque lo pasáis muy mal durante el año, en la víspera. Es el momento de disfrutar aquí, en este stand, ¿eh? El stand de Gerona. Aquí es donde se defiende a España, ¿eh? Aquí va a España. Porque es todo lo que arranca, ¿eh? Claro, y todo esto está conseguido de administraciones públicas. De administraciones públicas. Con lo que quiere decir que todo esto lo pagamos con nuestros impuestos. Sí, sí. ¿Vale? O sea, no solo los de Cataluña, los de toda España. ¿De acuerdo? Eso es, y eso es, pero por eso es importante la lucha que hacéis a diario, ¿no? En ayuntamientos, en escuelas, en centros cívicos de nuestros pueblos. Este de aquí, este cartel grande de fuera, está arrancado del ayuntamiento de Vidreras. Y aquí está puesto, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Es una labor. Hay un mérito tremendo, sobre todo en una zona donde el español o los españoles como vosotros están perseguidos, ¿no? Totalmente, a todo nivel. Además, a nivel profesional, piensa que si sales de la administración para poder trabajar, yo me encuentro en esta situación actual y tengo que tener, siendo catalana, porque yo soy catalana, me tengo que sacar el título para poder acceder a un puesto público, ¿eh? Es muy fuerte. Es que es muy fuerte, muy fuerte. Es decir, lo que no van a conseguir nunca es echar a los catalanes de Cataluña, de su tierra. Y ahí estoy buenos españoles. Nosotros estamos ahí, somos de allí, pagamos impuestos y estamos levantando nuestra tierra igual que ellos. Todo mi agradecimiento y todo el mérito el que os merecéis. Y además que todo el resto de los españoles como nosotros, que nos apoyen y que no digan, bueno, que estos catalanes no, que son cuatro y el cabo, pero están con las instituciones y por eso tienen el poder. El día que ellos salgan de las instituciones, entonces podremos hacer algo. Mientras tanto, no. Bueno, Gerona ha dado un paso de gigante, tenéis un diputado a nivel nacional y todo mi reconocimiento, ¿eh? Que eso no era nada fácil, nada fácil. Somos una gran familia en Gerona, nos hemos apiñado todos y la verdad es que tenemos un gran equipo. Bueno, felicidades, ¿eh? Pues la labor que desarrolláis. Vamos para allá, que aquí hay mucha algarabía, ¿eh? Aquí hay mucha algarabía. ¡Eduardo! A ver. A ver, vamos. Vamos. A ver, que a mí me encantan los besos, ¿eh? A ver, a ver... A ver... Bueno, 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 yo de Gerona no me muevo, ¿eh? Ya ha visto. De Gerona no me muevo, caballero. No, no se mueva, no se mueva. Somos los guerreros. A ver, a ver... Bueno, es un placer estar aquí. La verdad es que las muestras de cariño son indescriptibles. Soy uno de tus mayores fans. Bueno, bueno, eso, eso, eso... Bueno, pues ahora escuchame, Nido ATV, ya está. Oye, ahora le he dicho a mi hija que me diga dónde estás. Ahora, ahora te bajamos la aplicación y ya está, ¿eh? El otro día, cuando te sentí despedirte, me supo mal. Sí, señor, pero bueno, hay que mirar el futuro, ¿eh? Pero que te vaya bien y te vaya mejor todavía. Pero eres un buen tío y una buena persona. Muchísimas gracias, ¿eh? Esto es lo que me anima a madrugar todos los días, ¿eh? No digo mal. Es una buena persona y es un buen caballero. Esto es lo que me anima a madrugar todos los días, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Bueno, vamos a ver, una foto más. A mí me encanta que me saquen fotos, ¿eh? ¿Para qué vamos a engañarnos? Bueno... Muchísimas gracias, ¿eh? A ti. Vamos a continuar, vamos a... Qué chico, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh? A ver, te hago un comentario. Hombre, ya... Te sigo en la celda. Bueno, vamos a seguir, vamos a mejorar, ¿eh? Gracias. Vamos a seguir avanzando por estos... Están... Ay, perdón. Y la verdad es que todo un éxito... Viva 22. Todo un éxito festivo. Amigos, jóvenes, niños, familias. Y la verdad es que solo me quiero dar la enhorabuena a los organizadores. Juanjo Iscorve es uno de los organizadores de este evento. Y si me permiten, cortamos aquí y luego continuamos. Vamos a volver con ustedes. Gracias, ¿eh? ¿Ya lo has contado o no? No, 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 no. Gracias.